Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Yo estoy muy contento porque por fin se han ido los días de lluvia Y digo por fin, pero es que ha llovido 3 días Pero claro, en Almería eso ya es una locura ¡Eh, espérate! ¿Quién ha vuelto? ¿Quién ha vuelto? ¡He vuelto yo de afuera! ¿Dónde estaba? No lo quiero decir, claro Sé que me echáis de menos, chicos, he vuelto al canal El Jowell se va un mes a Galicia Eso es lo que, bueno, la importancia que le dais vosotros al Jowell Un mes se va, pero aquí estoy con vosotros siempre Y ha vuelto de verdad, que echándonos mucho de menos Y esto es de verdad Se ha ido un mes a Galicia ¿Y qué es lo primero que me ha dicho no más volver? Quiero volver A Galicia ¡Qué mentiroso! Almería es la polla Para que una persona del otro extremo de la península Acabe diciendo eso, mucho ojito Estamos ahora mismo, mirad qué pedazo de pared Niño, yo estoy viendo esta pared, yo estoy viendo a ti Y yo ya sé que lo vas a escalar ¡A ti! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vaya, yo, Romen! ¡Muy bien! ¡Eh! Bueno ¡Jowie! Venimos con muchas ganas de exploración Muchas ganas de liarla Como siempre, ¿a qué sí, Alejandro? Estamos en una zona que a lo mejor a alguien le suena De un vídeo antiguo que hicimos aquí Vamos a calentar y vais a flipar Con lo que vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quién de los patas se fisa y flip? Sí ¡Suscríbete! 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 ¿Quién de los patas se fisa y flip? ¡No, no, 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 no! ¡Claro! ¡Claro! Empieza la mañana muy movidita Hemos encontrado un rebote Que o sale rápido O nos reventamos las piernas Para todo el día Alejandro No rompas el combo, ¿eh? ¡Ah, qué malo que eres! La última vez que estuvimos aquí Dice que aquí hay una dista En que se queda pendiente Porque resbala mucho Pero se puede Pues Quiño va a demostrar que se puede ¡Hostia, qué coñazo de impacto, tío! ¡Dios, qué coñazo! ¡Hala! ¡Oh! ¡Adiós! Chavales, tenemos el primer Si te caes, pierdes No en agua tóxica Sino en excrementos Queremos hacer este re-tour De aquí para allá Pero si fallas A ver, lo exagero un poco Es difícil que caiga justo ahí Pero está la posibilidad De que te atampes esto ¿Vamos? ¡No! Sí, sabéis que sí Vale ¡Vaya todo un masón! Ahora la han mojado, su hostia ¿Veis? Conforme iba cagando Me iba cayendo agua en la cara, ¿sabes? Has vaciado la farola entera Escúchame, está todo el suelo empapado, ¿eh? Os toca, bro ¡Qué cabrón, tío! Es la primera vez que jodo yo a los demás mojando el sitio Esto es lo que haces tú y siempre ¡Yo! ¡Va, va, Quiño! ¿Qué pasa, Juan? Que repara ¡Vamos, Quiño! ¡Va, va! ¡Me reparo, tío! ¡No puedo saltar bien! ¡Me mueve caer! ¡Bien! ¡Buena, hostia! ¡Bien! ¡Ojito al reto de piernas que quieren hacer Esa distensión, ¿no? Venga, mucha suerte ¡Ya está! ¡Dios! El Badín se ha encao, ¿eh? Me cago en la puta, ¿qué? Me tengo que empezar a acostumbrar A no suspenderme con las piernas del Quiño Porque hace unos fondos que son brutales O sea, fijaros Badín tiene un físico de pierna importante Y ha hecho la púa Y se ha hecho súper forzada la recepción Y el Quiño ha caído muy tranquilo Como si salta de aquí a aquí, ¿sabes? ¡Venga, dale, bro! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Oh, hostia! ¡Oh, hostia! Mira, esto es el ombligo de Quiño Ahora me tocaba a mí Pero claro, acaba de ver al Quiño Meterse ese planchazo La paría de resbala Una flipada, suerte ¿Sí, verdad? Bueno, me toca a mí ahora ¡Vale, hermano! ¡Hostia, chavata! ¡Esa! ¡Esa! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh, Dios! A longi brazos es difícil Pero como lo he hecho Con tan poca carrerilla Y no he aprovechado nada de impulso Voy a probar a hacerlo a rebote brazos Que esto ya es otra cosa, ¿eh? ¡Vamos, poncho! ¡No! ¡Dios, Dios! ¡Vamos! ¡Hala! Tío, la prueba te prometo Que era por marear A ver qué tal Y se ha podido No con un brazo Sino con los dos Mira esa frente Como brilla Estoy últimamente a los rebotes Muy, muy a dope Hoy el día promete Todos los días prometen Todos los días prometen Ya no hay días que prometen Solo días Ahora toca la segunda parte del vlog Ya hemos hecho un poquito de parkour De reto muy chulo Toca ir por absolutamente La mitad de la nada Para buscar unos sitios Que están muy, muy chulos Nunca hemos estado Pero hemos cotillado por el Google Earth Y he visto cosas muy interesantes Así que vamos a comprobar Si son interesantes de verdad Que yo creo que sí A mí la mezcla del parkour más urbex Me flipa En mitad de la exploración Hemos encontrado Qué rápido Me ha sacado la cámara ¡Dios! Y como siempre Es un salto muy de Joey Yo no me fío mucho Pero bueno Son cosas de Joey Así que Todo tuyo Vale Vale Estoy viendo un recorrido ¡Uy! ¡Vamos! ¡Por España, carajo! ¡Madre mía! ¡Uy! ¡No he visto dónde va a caer! ¡Claro, claro, claro! Por eso me he rayado Estos saltos me resultan súper curiosos Porque imaginaros Un tronco en mitad de la montaña En mitad de la nada Que se mueve Y cogeis tirarte Pincharla Y son cosas que físicamente son fáciles Pero claro ¡Quiño! ¿Tú tiras ahí? Yo no me apetece ahora tirarme, hombre Es que somos los típicos Que reventamos el tronco Y nos caemos de espalda El tronco se disuelve ¡Qué buen día, tío! ¡Qué buen día! Aquí ni nieve Ni agua Nada En todos los vídeos Se llaman manga corta Menos el último de la lluvia Sí, el último que más Hermano Los dedos azules, ¿eh? Azules No estamos acostumbrados a ese clima Estamos todo el día en manga corta Pues imagínate si nos llueve encima Hombre, también que poder ¡Ah, he rimado! También hay que tener en cuenta, Quiño Que no es lo mismo Saltar con frío Que saltar mojándote Con los pies empapados A conciencia de hacerlo así Vamos a seguir con la exploración A no ser que encontremos Otro salto así De repente Otro salto de estos ¡Ustedes exagerados! Es que no entran los dos Es que no entran, ¿eh? Demuestra que sí ¡Bien, hostia! El palo enano, ¿eh? El Joey ha venido con ganas de Galicia ¡Vamoo! ¡No! Y se queda ahí pagado ¡Ah, sí, hermano! ¡Yo! ¡Yo! ¡Vamos! ¡Hemos llegado aquí A una torre Que la voy a enseñar Que realmente no es una torre Normal y corriente Y no hay nada interesante Aquí tenemos la entrada Un asiento Para estar de chill Pero Unas vistas preciosas ¿Qué es lo interesante? Están mirando el subirse ahí arriba Porque mirad qué salto Pero es que subir es difícil, ¿eh? Es que aunque me suba Aunque me ponga aquí de pie No llego a la... Tiene que ser con gente Poniendo espuelas y hombros, tío ¡Uy! ¡Qué miedo de dar la vuelta A las torres por allá! Escuchadme Lo más estable hay a la izquierda, ¿eh? Mira, hermano Para que veáis que no soy el único Que se raya Están haciendo ese equilibrio El baín se ha ido lejos No quiere ni verlo Aquí se ve Toda la altura Parece que están a cinco pisos Mira, grabamos por abajo ¿Dónde están los coches? Mira Sí, bien, bien Pero lo pasamos muy mal, tío Sobre todo No para que no sean capaces físicamente Que evidentemente sí Esto es una zona en ruina Y está la posibilidad De que se resbalen Que una piedra se caiga Y claro, pues Aparte Lo de subir Eso es otro nivel O sea, ya no solo el subir El tema de subir Para hacer el salto para allá Sería Asquerosamente increíble Están enganchados, bro Están enganchados, bro Hostia puta Está tomado por culo Estoy cagado, tío Estoy cagadísimo Llama a los bomberos Que no bajo Qué miedo Estoy cagado Bro, me estoy rayando Que te cagas Es la primera vez Que veo el quimio Así de rayado, tú Están terminando las piernas Hermano, si quieres ir a fondo Arriba al suelo No lo apareces de aquí Por los ángulos Y las perspectivas y tal Pero es que realmente Hay muchísima altura No, no, eso de pie A fondo al suelo Es una locura Es para hacerse los tobillos Encima yo que me rayo un montón Yo paso más miedo Que la gente cuando saltas Yo paso más miedo Lo prometo Grabando Estamos grabando ¡Uh! ¡Qué miedo! ¡Vamos, Quiño! Dale de una, man Deja de cogerle cariño A la puta torre Con la GoPro no salto, hermano Todo está hueco Inestable De bajar Como he subido Es una puta locura O sea Tengo que saltar Sí o sí Le sale mucha suerte Si queréis que lo voy a hacer Decirlo en los comentarios Y que os quiero mucho Mis Quiñonators Bueno Pues ahí está el Quiño Toca la hora de la verdad La hora de demostrar Tantos años de entrenamiento Porque es un salto Brutal, no Lo siguiente Y es que tiene que hacer O eso O fondo Esto no es locura Me cago en tu puta madre ¿Quién manda? ¡Déchalo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Dios! ¡Vamos, Dios! ah la vista de arriba socio cuando cuando se merece esto tiene que pedir el nuevo que en editor cuantos fuertes me gusta se merece lo siento que son 50.000 me gusta arriba con una cosa que no pasa ni siquiera nosotros no podemos vaciar lo que tiene que ser este salto y esas sensaciones no sé luego detrás de cámara como se verá pero prometo que es de las veces que más asustado visto a quiñonero que se ha planteado tirarse a fondo de arriba al suelo es la primera vez que lo hemos visto asustado de asustarse fallar no saber qué hacer el momento en el que va más seguro a un side flip de tejado a tejado mojado pero no piensa también la liada que habéis hecho para subir o sea una escalera humana para subir arriba luego arriba a ver que no puede bajar tenés que hacer eso sí que trae tres que suscríos para una aventura como ésta que lo hice al principio el vídeo siempre se lía siempre como si estamos en mitad de la nada aquí donde estamos mira esto se ha liado aquí imagínate cuando quiten la cuarentena y vamos a todos lados suscríbete que la vamos a liar bueno chavales vamos a dejar aquí esta primera parte de la aventura de hoy ahora toca la exploración de unas cuevas que son la otra se ha cuidado yo voy caminando a la espalda de verdad que olé tus huevos lo he pasado fatal que anda que yo pero ha merecido la pena el salto no lo has disfrutado o sea me he sentido satisfecho no lo siguiente tú sabes el miedo que se pasa ahí arriba pero es que el salto se ve totalmente diferente a lo que tú ves abajo entiendes bueno lo importante es que ha sabido salir de la situación que lo ha hecho genial ningún rasguño todo perfecto ahora toca la aventura que es para lo que hemos venido realmente así que sabes espero que haya gustado el vídeo y recordad que la mejor forma de apoyar al canal es conseguir la ropita tan chula de línea recta y recordaros que tenéis el cupón 2021 para un 15% de descuento en toda la web por la rebaja un placer toque a cuernos si yo te veo me vuelvo loco cuando te toco estoy un poco menos roto no eres perfecta y yo me equivoco por eso siempre va a haber algo entre nosotros baby tú eres lo que quiero para mí contigo no me sale fingir